¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Feliz domingo a todos! No iba a hacer vídeo por la mañana, pero he visto un movimiento que puede ser interesante, así que he dicho, vamos a hacerlo. Como me va a la marcha, pues vamos a hacerlo. Además, me he quedado de Rodríguez más a gusto que la leche, así que podría hacer bastantes cosas hoy. Eso me viene muy, muy, muy bien. Así que chicos, chicas, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, pues movimiento interesante, aparte del de Bitcoin, que bueno, me imagino que ya lo habéis visto todos, que está, bueno, pues retrocediendo, ¿vale? Esa vela de cuatro horas, porque ya dijimos ayer que en esta zona hay muchas confluencias y, bueno, pues no suele ser el primero en salir disparado. ¿Cuál suele ser? Ethereum, por eso lo tenía. La banderita de Ethereum no tiene, lo que está haciendo ahora mismo Ethereum no tiene nada que ver. Si es verdad que llevamos solamente media hora de la siguiente vela de cuatro horas, pero la de cuatro horas y secundaria, esta segunda, ha cumplido perfectamente con esta zona de soporte, teórica, de cuatro horas, pequeñita, ¿vale? Está bien. Vamos a ver qué tal responde a la línea del precio de 50 días y a esta resistencia que tiene en esta zona, que bueno, pues según ha tocado, ha retrocedido y está aquí tonteando, pero la banderita es lo que me ha mosqueado, ¿vale? Porque normalmente si Bitcoin retrocede y Ethereum va a hacer la misma jugada, suele retroceder también, pero si Bitcoin hace el retroceso que ha hecho, bastante grande, porque porcentualmente de la vela, bueno, desde el máximo al mínimo de la vela, pues se ha ido justo al soporte final antes de poder perderla, ¿vale? No es lo mismo, igual que no es lo mismo del movimiento completo, ¿vale? Es Golden Pocket, está bien, es el inicio del Golden Pocket, ¿vale? Todavía se pueden ir hasta estas dos velas que... al suelo de estas dos velas, ¿vale? Estona de 31.500. Podría, ¿vale? No quiere decir que se lo vaya a hacer. No sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer porque no depende de nosotros. Entonces lo mismo lo hace y lo mismo no. Pero su batalla está en la línea de 50 también, ¿vale? Que estaba posteriormente. Estamos hablando siempre Bitcoin 4 horas y Ethereum 4 horas. ¿Veis cómo Ethereum sí está más avanzado, sí está pegado a la línea de 50 y está en esa batalla? Vamos a ver esta vela, qué tal se comporta, qué tal figura hace, porque es la que puede ser bastante, bastante interesante. A ver, no sé lo que durará, pero vamos, claro, teniendo en cuenta que Futuros abre, que Ethereum también tiene, ¿vale? 1899, 1914. Bueno, es que cualquiera, joder, es que al final no sabemos cuál puñetera es el cierre. Yo no me acuerdo, por lo menos. Y aquí tenemos en 1972, de momento, ¿qué quiere decir? Que sea este, 1914 o que sea este. Ya tenemos gap por debajo, ¿vale? Un gap pequeñito, pero tenemos gap, habemos gap. En Ethereum. Y por otra parte, en Bitcoin, vamos a Bitcoin, cerró en 31925, 31750, ¿cuál de los dos será el bueno? El que quieran. Pero bueno, una media de, yo qué sé, 31850, lo damos por bueno y estamos un poquito más abajo. O sea que Bitcoin está como más cauto a la hora de ese gap y Ethereum pues como que se ha lanzado un poquito más. Vamos a ver cuál de los dos, yo creo que al final los dos más o menos se van a mantener en el precio dentro de... De no alejarse demasiado por lo que pudiera pasar. Que últimamente es lo que está pasando, ¿vale? Tampoco tenemos grandes gaps, grandes historias que contar de guau, he conseguido el sábado una buena compra y el domingo la he vendido y ha sido fantástico. Más allá del movimiento normal que haya hecho. Porque los gaps no están siendo demasiado grandes. Que tampoco digo yo que sea bueno que sean grandes. Tal y como está el mercado, vamos a dejar... Dejemos el gap tranquilito. Bueno, me habéis pedido Matic y yo cumplo. Entonces, Matic, por aquí está. Tenemos lo que dije ayer, ¿vale? Perdida esta zona. Si el mercado acompaña, recuperará el soporte, irá por esta línea de tendencia eterna que no consigue romper. Vamos a alargar esta zona de resistencia. Ahora vamos a poner la rojita. Pa, 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 pam. ¿Vale? Y... Bueno, esta resistencia anterior, pues ahí la tenemos. Vamos a dejarla ahí. Perfecto. Vamos a ver si llega a tocar la zona, como dije ayer, de 0.70. Esto es para mi compra. ¿Vale? Tendríamos compra en 0.70, tendríamos compra en 0.65, línea de 200. Luego depende del trade que vayas a hacer, que quieras hacer y al periodo de... que lo quieras hacer. Este Pikachu que tenemos aquí en la zona de 0.55, ¿vale? También podría... podría servirte. Pero... poco más. Es decir, yo Matic sí voy acumulándola, poquito a poquito, a medida que vaya pasando escaloncillos. ¿Por qué? Porque para mí es una de las que pueden ser campeonas a la vuelta. Me pasa igual con Solana, me pasa igual con Shushi, Ethereum, evidentemente, Bitcoin, por supuesto, pero eso ya es cada uno. Yo digo lo que yo hago. Ya cada uno que haga lo que quiera hacer. de momento contra el dólar que tenemos por aquí así interesante. Bueno, más ganancias que otra cosa, porque claro, si Bitcoin está subiendo pues son más ganancias. Los Shorts preparándose, están subiendo, ¿vale? Yo no digo nada. Es decir, ayer, bueno, llevan tres días cayendo, hoy suben, no sabemos cómo va a terminar, ¿vale? No estamos ni a la mitad del día. Pero, bueno, ahí están, moviéndose, moviéndose, haciendo su campaña. TLM volviendo a recuperar, otra vez, después de dos días bajando, pues ahora ha decidido subir. Además, muy bien, porque antes de llegar a la línea de 50 de momento, ¿vale? Estamos, alguno estará llevando alguna sorpresa muy positiva. Audio tres cuartas de lo mismo, después de los días que ha bajado, ella ya se ha apoyado en 50. La está superando otra vez y, bueno, pues a ver si ataca a 200. Todas estas cosas, todos estos movimientos son buenos, ¿eh? Bueno, FED también muy bien en la zona de soporte, para arriba, SNX, pues bueno, a lo suyo, AXS, fantástico. Está haciéndolo, joder, que es increíble, lo de esto es genial. Me encanta, porque además me encanta que los que sean jugones, que vivan de los videojuegos y puedan tirar ahí, es que esto es la pera. Bueno, el Matematic recuperando ahí su 5%, cosa que está muy, muy, muy bien. Los library gates por segundo día consecutivo con verde, ¡jo! De momento, claro, todos estos, todos estos primera hora de la mañana de un domingo de, vaya usted, a ver qué nariz te va a pasar cuando llegue el temido lunes. Dot, Dot ahí, o igual, segundo día consecutivo intentando ahí apretar un poquito, bien, uy, mi voz, me voy a quedar sin voz, Ramp, OGN, Mana en 3%, ya son cosas más pequeñas, Jail Finance, igual, intentando, están todas ahí en unas zonas, bueno, Bet, y Link, dos y pico, perdón, bueno, están más o menos igual, si es que no, no ha cambiado nada, lo único que ha cambiado es que un poquito están, y luego, bueno, por los pares contra el Bitcoin, un poquito de sufrimiento por una parte, no demasiado, y por otra, pues tenemos a LISC, con un 20%, menudo pedazo de bote que ha pegado, bote excelente, ¿por qué? porque va a evitar este cruce de la muerte, si se mantiene el día, sí, claro, se va a dar la vuelta a la media de 50, va a decir, hay que me voy para arriba y le va a decir a 200, hasta luego Lucas, y se va para arriba, bien, oye, estos son síntomas buenos, ¿vale? CHR, tres cuartas de lo mismo, audio, muy bien contra Bitcoin, igual, después de los tres días bajando, recuperando y recuperando la media de 100, es muy bueno, onda, oax, puedo ver, qué sorpresa, bien, los libros, que es un 7%, FED, 5%, Auction, igual, otro 5,5%, 5,5%, después de estas tovelas, otra, bueno, a ver si termina, como habrán que un poco Bitcoin, evidentemente van a bajar sus palos, los pares contra el Bitcoin, ¿vale? eso tenerlo claro, y Matic 4,33% contra Bitcoin, después de todos estos días que lleva seguidos, bajando, bajando y deshaciendo bolsillos, a lo mejor resulta que llega, hay mucha gente pensando en que va a llegar aquí, y no llega, y se queda un poquito antes, y eso es muy típico, ¿vale? aunque en estos movimientos también es muy típico que llegue a la de 200, ¿vale? que la de 200 sea el soporte, y a partir de ahí, tira, es decir, que todavía podría bajar un cojonaco más, ¿vale? pero todo va a depender de lo que diga el señor Bitcoin, de lo que pase esta semana con esos acontecimientos que tenemos ahí pendientes, vamos a estirar todo esto, ¿vale? de dónde lo tenemos, vamos a ir a la de 200, por aquí, esta resistencia ahí, ¿vale? vamos a tirarnos la, opa, por aquí, y, para tener canales, sobre todo me interesa la subida de este canal posterior, y estas son dos cosas importantísimas para tener en cuenta después, poca leche más, yo luego ya los porcentajes que hay son chiquininos, no es gran cosa, aunque depende de si alguno está en futuros, pues sí será gran cosa, pero no veo yo que sea demasiado, de momento Bitcoin, lo he dicho, desinflándose un poquito en esta pedazo de vela de cuatro horas tan bonita que ha hecho rompiendo esto, pero también puede romper y hacer el pullback porque estamos en una línea de tendencia chachi guachi, ¿vale? entonces, bueno, lo que hizo ayer no fue romperla, fue más o menos pasarla, pasarla, esto sí es romper, esto es lo mismo que cuando se te agreta un vaso, pues no, se ha mellado un poco el vaso, no se ha roto, se ha mellado, ¿vale? ahora sí está roto, class, pues eso, es lo que está pasando ahora mismo, a ver si sigue así, y Ethereum tres cuartas de lo mismo, eh, si de simple hace un poquito ahí la vela, qué pena, penita, pena, pero bueno, a ver cómo hacen la, normalmente una banderita debe ser un poquito descendente para luego volver a ratificar y que esto se cuje un poco, pero, difícil es, difícil es porque, a ver, si pasamos la al 50% del canal, ¿vale? se podía producir lo que veíamos el otro día, que era esta, esta caída, se apoyó, hizo mucho ruido en esta zona, mucho apoyo, y luego volver a subir a la parte superior, pues bueno, de momento es, parece, parece que es lo que está haciendo, y si se va a la parte superior, oye, pues fantástico, bienvenido, todo eso que habremos ganado, para recuperar, un poquito sobre lo que tengamos comprado, un poquito de dinerito, y bueno, yo sé que alguno ya ha metido por aquí, menudo sois, menudos, menudos linces, esperando que haya trabajado u otra oportunidad, y vuelvo a insistir, el trading no es, ay, que tengo que comprar muy barato y vender muy caro, a mí me da igual donde compre, si a mí lo que me interesa es el diferencial, o sea, si yo compro, insisto, bitcoin a 31.000, y le gano un 10%, gano 3.100, ¿sí? Si compro un bitcoin a 100.000 y gano un 10%, gano 10.000, ¿sí? Pues eso, a ver si aprendemos matemáticas, porque hay que ver muchas veces que hay gente que me desespera, no sé si lo hace aposta o es por ignorancia, normalmente suele ser ignorancia, ¿vale? Pero da igual, lo compres caro, lo compres barato, lo importante es el diferencial que tú saques. Hablamos de trading, no estamos hablando ni de holding, porque el holding es otra estrategia completamente diferente y tú vas comprando cada dos por tres, tienes una estrategia a cierto plazo y en ciertos momentos puedes vender, tu hold para volver a recuperarlo más abajo, pero son movimientos macro muy grandes de mercado y de muy largo tiempo. No tienen nada que ver con esto. Así que, ya sabes, estudia. O a ver, estudia, yo que sé. Bien, señores, señoras, esta noche más, si el mercado lo da, si no vale la pena, ni siquiera me molestaré en hacer vídeo, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que me va a la marcha. O sea, si qué me da, si yo me voy a sentar delante de la máquina, me voy a poner a hacer el gamba, porque lo hacemos todos, o sea, nos gusta mirar, ver, tal, pues yo hago mi análisis y lo comparto con mi gente y lo he dicho, pasar un feliz domingo, que os deseo que sea por lo menos tan feliz como el sábado que yo pasé ayer, hoy yo estoy el sábado, el domingo de Relás, porque estoy de Rodríguez, de Rodríguez significa que mi mujer no está, así que estoy maravillado. Chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, ¿dónde está la despedida? Por aquí. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!